Muy buenas noches. Llegamos a este sexto coloquio de nuestra serie Costa Rica Bicentenaria y desde el programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, y el programa Una Vinculación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, les damos el más caluroso saludo a todas las personas que se nos unen en esta transmisión, tanto en la plataforma Zoom como en Facebook Live, y también a aquellas que nos recibirán en diferido. Así mismo, el abrazo solidario a nuestras personas invitadas, Marta Ávila Aguilar, Gustavo Solor Sanalfaro y Susan Campos Fonseca, a quienes desde ya les agradezco su amabilidad también en acudir y compartir con nosotros en este espacio. Y a ellas les presentaré en unos momentos. Soy Norma José Solor Sanalfaro, académico del IDESPO. En Umbral Político estamos convencidos de que la actividad artística es un motor de construcción cultural de los pueblos. La vitalidad que está presente está íntimamente ligada con el vigor de esos mismos pueblos que la sostienen y la proyectan. De ahí que haya una estricta relación de codependencia, al punto de que el arte es como el alma de un pueblo y un pueblo sin arte es, por decirlo menos, un pueblo triste y empobrecido. A la vez, la gestión cultural es un mecanismo de los estados para la elevación espiritual en sentido amplio de sus pueblos. La gestión cultural es algo más que la mera administración de lo existente y nada tiene que ver con las dependencias clientelares que aquellos estados, faltos, faltos de visión y a veces solo preocupados por una presunta eficacia de su productivitis, imponen a artistas, intelectuales y agentes culturales. La gestión cultural alimenta y debe ser parte consustancial de los proyectos país para abrir futuros y para construir presentes más humanizados, más bellos, verdaderos y justos. Así, tenemos constancia también en nuestra historia de momentos cuando nuestros pueblos y sus estados han vibrado de consumo por la producción y valoración de sus artistas, ya sea en la literatura, en la plástica, la música, las artes escénicas, etc. Esos son momentos especiales, con magia, los que verdaderamente trascienden en nuestras historias patrias. Sin embargo, en nuestros países y hoy con la perspectiva de estos 200 años de vida independiente, pareciera que esto a veces se olvida y pasa por ser un tema muchas veces relegado y a veces hasta prescindible. Contrario a ello, desde una perspectiva democrática y comprometida con el despliegue de las capacidades de los pueblos, consideramos que para impulsar una vida independiente con todas sus implicaciones, hay que apostar de forma decidida y efectiva por el impulso de las expresiones artísticas, en toda su rica gama de posibilidades, y esto debe estar sostenido por una eficiente y visionaria gestión cultural. Por eso, en este sexto coloquio, hemos invitado a personas reconocidas en los medios culturales y artísticos para que nos compartan sus impresiones, experiencias y reflexiones sobre lo que ha aportado el arte y su gestión en la construcción del país, del país que tenemos y sobre todo del país que imaginamos y queremos. Tenemos a Marta Ávila Aguilar, de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, única, entiendo en su tipo, en América Central y el Caribe, con reconocimientos significativos a través de sus proyectos y actividades, entre ellos la compañía Danza Una, reiteradamente galardonada. A Gustavo Solor Sanalfaro, poeta y editor, quien, junto con otros, recientemente ha editado el libro 20 sobre 21, literaturas costarricenses del nuevo siglo, por la editorial Costa Rica, que celebra de esta forma los 200 años de independencia. Y Susan Campos Fonseca, musicóloga con un trabajo señero en el rescate de las músicas ancestrales, la producción artística y la reflexión filosófica sobre la cultura. A ellos, a ellas y a él, les reitero el agradecimiento por estar en esta ocasión con nosotros. Y antes de darles la palabra, debo hacer algunas observaciones sobre la dinámica de nuestra actividad. Para empezar, vamos a tener un primer segmento para que cada quien pueda exponer en un lapso de 20 minutos. Y después de esto, vamos a hacer una segunda ronda rápida para que puedan reaccionar a las exposiciones de las contertulias o para completar la propia exposición. Y terminado ese momento, pasaremos a atender y revisar y conversar preguntas, comentarios que se nos hagan tanto por el chat de Zoom o bien por el Facebook, el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión. Finalmente, haremos nuestra ronda de cierre. Dicho esto, lo más importante que es ahora compartir con nuestras personas invitadas, vamos a pasar y vamos a empezar con Marta Eugenia Ávila Aguilar. Ella es historiadora del arte, catedrática e investigadora de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, de la cual es actualmente su directora, con estudios de danza y ballet. Fue integrante de agrupaciones como Danza Cor y miembro fundadora, bailarina, coreógrafa y diseñadora de vestuario de danza universitaria. Bailó en distintos escenarios en México, Perú, España, Alemania, Estados Unidos y también realizó estudios de danza en el George Washington University y en el Instituto de Teatro de Barcelona. En la gestión académica, Marta ha ocupado diversos cargos en nuestra Universidad Nacional como miembro del Consejo Universitario, de la Comisión de Carrera Académica, del Consejo Central de Posgrado y se ha desempeñado como docente de posgrado en la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Panamá y la Universidad Nacional. Es autora de diversos artículos, ensayos y libros sobre la historia de la danza escénica en Costa Rica y estos han sido publicados en España, Chile, Cuba, Estados Unidos, Honduras y México. Y desde el 98 realiza la crítica de danza en el periódico La Nación. Finalmente ella ha sido jurado y conferencista en varios festivales nacionales e internacionales y colaboradora del suplemento cultural de la UNA en la columna Tripudio desde el 2007. Con esto le damos la palabra a Marta para que también pueda compartir pantalla y la escuchamos. Adelante Marta. Muchas gracias, Norma, y muy feliz de estar invitada aquí. Voy a compartir pantalla con ustedes para tratar de ir lo más puntual a compartir con ustedes pues algo que a mí me apasiona que es la danza escénica, la danza escénica entendida como diría el maestro Ramiro Guerra, investigador que ya no está con nosotros, pero que él conceptualizó como espacios o arte que se desarrolla en un contexto donde tiene que ver un espectador, tiene que ver un escenario y tiene que ver una propuesta artística. Bueno, en la investigación, la participación que nos ha hecho Norma es un poco para discutir el papel de nuestras manifestaciones artísticas en la gestión cultural en este contexto bicentenario que creo que con este espacio se agradece, pero sabemos que no vamos a dar abasto de todo lo que hay que decir y todo lo que nosotros pues tenemos que seguir reflexionando porque este es un tema que creo que apenas lo estamos iniciando. Entonces, un poco voy a usar la danza escénica para hablar de lo que ha sido la danza en Costa Rica, sobre todo la danza escénica porque recordemos que el ser humano ha bailado desde que ya somos humanidad y creo que lo seguiremos haciendo hasta que este planeta o la especie no esté, pero la danza es intrínseca en nosotros. Sin embargo, me voy a referir a la danza escénica, esa que se desarrolla en generalmente teatros, espacios y ahora en la posmodernidad pues tendríamos que incluir otros escenarios como los que se desarrollan en las áreas performativas que son espacios no convencionales y sobre todo por la pandemia que también nos ha puesto en otro escenario. Yo quiero compartirles a ustedes que la danza en Costa Rica se inicia gracias a que se crea un teatro en 1897, un teatro que es el único que tenemos nosotros como patrimonio, el Teatro Nacional en Costa Rica y gracias a esa presencia de grandes figuras que vienen pasando durante muchos años en Costa Rica se genera el amor y el deseo de que gente costarricense, jóvenes, artistas, quieran empezar a hacer una producción dancística ya escénica en este país porque probablemente todos han bailado en otros contextos más cotidianos, pero esa danza escénica que hoy nos identifica, que hoy se puede hablar de que Costa Rica tiene un lugar en el mundo gracias a lo que se ha hecho, yo creo que es lo que vamos a tratar de que lo comprendan. Yo quisiera que nos ubiquemos en los años 30 cuando algunas maestras como Grace Lindo, que está aquí en este primer cuadro, ella empieza a hacer sus producciones escénicas en el Teatro Nacional que va a ser el escenario más importante o donde se genera la gran cantidad de esta producción. Ella había sido formada porque es de origen jamaiquino su padre y tiene ese ancestro también inglés que tuvo la capacidad de formarse en Europa. Tuvo el contacto con Isadora Duncan y con Tamara Carzabin, es decir, dos figuras emblemáticas del inicio del siglo XX que le dan a ella una combinación, no solamente seguir bailando ballet, sino que hay elementos que luego nos hereda de la danza escénica. Posteriormente en los 40 tenemos que hablar de lo que yo llamo la era de las Margaritas, las Margaritas Esquivel, que muere muy joven y que también viene a contribuir, Margarita Bertó, a ese contexto de los años 40 donde nos permite hablar de que se están dando esos inicios del desarrollo de la danza escénica. Posteriormente tendríamos que dar un salto grande a los años 70 cuando ya podemos hablar de que en Costa Rica, gracias a ese deseo y esa visión de querer desarrollar la danza como una profesión, empiezan a aparecer algunas instituciones. En este caso hay que destacar la labor imprescindible que da la Universidad Nacional porque es en la Universidad Nacional, no en la UCR ni en las universidades públicas anteriores, donde se crea la primera carrera de danza o el primer espacio de profesionalización. Aquí podemos ver este afiche de 1974 que es el primer producto escénico que los bailarines, estudiantes de la Escuela de Danza junto con la directora Elena Gutiérrez y las otras maestras, Cristina Guigiré y otros profesores, hacen en el Teatro Nacional. En ese contexto también ya de efervescencia ha llegado a Costa Rica Mireya Barbosa de la cual podemos ver aquí una obra que fue premiada al lado donde está Marco Lemer y Lucrecia Ginesta, grandes bailarines que están conformando a la vez que se está creando la Escuela de Danza, se han empezado a crear grupos independientes. El Ballet Moderno de Cámara, liderado por Gutiérrez y Guigiré y Danza Cor, que lo va a liderar Rogelio López. Y luego darán, estos dos grupos van a dar espacio a lo que vamos a llamar las primeras instituciones profesionales. Danza Universitaria en la UCR se convierte en la primera compañía, podemos decir, a nivel casi que de Mesoamérica, es decir, una institución decide financiar el trabajo de los artistas de danza moderna en aquel momento, porque en el resto del mundo existían las compañías de ballet clásico. Y Costa Rica es única, porque no vamos a tener una compañía de ballet clásico, sino que vamos a tener una compañía de danza contemporánea, que lo podemos llamar ahorita, o danza moderna en aquel momento. Entonces, al año siguiente, los colegas del Ballet Moderno de Cámara hacen la gestión ante la administración de Rodrigo Carazo y se convierten en la Compañía Nacional de Danza. Y posteriormente, la Universidad Nacional en el 81 va a crear la Compañía de Cámara de Danza 1. Entonces, quiere decir que van a haber tres, lo que yo llamo la triada institucional, que le permite ese desarrollo institucional a la danza en Costa Rica, y que va a permitir esa solidez que vamos a lograr y se sigue teniendo en el resto de la región. Vean ustedes que esta primera parte, aquí donde hay una foto de estas primeras figuras, podemos ver a Mireia Barbosa, que ella desde el Taller Nacional de Danza, porque Mireia Barbosa hay que también mencionarla como la pionera de la danza en Costa Rica, porque ella viene después de toda una trayectoria a fundar algunas instituciones como la Escuela Contemporánea, que financió el Ministerio de Educación, Artes y Letras, cuando ella llegó a Costa Rica y no había nada más. Aquí también podemos ver a los otros maestros, Jorge Ramírez, que es el primer director de la Compañía de Cámara de Danza 1, Rogelio López, director de danza universitaria, y Elena Gutiérrez, directora de la Compañía Nacional de Danza. En este contexto, el Teatro Nacional también va a venir a jugar un papel importante, porque tenemos en ese momento ya la presencia de una mujer importante en el desarrollo de la gestión cultural, que es Graciela Moreno Ulloa, que ella se incorpora después de haber vivido muchos años en México, y vas a abrir ese gran escenario como casa de la danza, de las artes costarricenses. En ese contexto, también tenemos que ver que la danza se dinamiza mucho, porque empiezan a aparecer grupos independientes. No tienen el patrocinio que tienen esas otras tres instituciones, pero hay un deseo de crear otros lenguajes, otro deseo derivado de la gente que se está formando en Costa Rica, de aparecer otros lenguajes que se complementan. Es decir, los grupos independientes van a hacer ese contrapunto, van a presionar, van a estar haciendo propuestas muy interesantes que van a estar generando lo que yo he llamado la competencia leal, la buena competencia. Entonces, es muy importante ver la presencia de estos grupos que van a dinamizar. Aquí podemos ver una imagen de Danza Aben, un grupo que todavía está, que fue creado por Cristina Guigiré, cuando ella se separa del ballet moderno Cámara, y que todavía está activo, sigue haciendo sus producciones, con herencia del lenguaje que creó la maestra Guigiré. En esta otra imagen podemos ver una foto de Dikis Tikis, uno de los grupos, tal vez, que han tenido mayor proyección internacional. Ellos decidieron hacer de la danza una profesión y vivir de esa, y pudieron tener un impacto que tal vez ningún otro grupo ha logrado, porque han tenido críticas de varios continentes, Asia, África, América, Europa. Entonces, ese grupo ya no existe, pero dejó un legado con una de las grandes obras que ellos han tenido, que en este caso es Paredes de Orillo Tímido. En este contexto también hay que ver que otros grupos aparecen importantes. Como digo, aparece en el año 88, los Den Medium, que va a ser la única agrupación independiente, o lo que yo he denominado, la compañía concertada del Teatro Nacional. Por varios años es tanto el éxito y tanta la propuesta que logran los Den Medium, dirigidos por Jimmy Ortiz, que el Teatro Nacional les abre la puerta y les da un apoyo que nunca más volvió a existir en la historia. También tenemos otros grupos que van a ser importantes en ese contrapunteo del desarrollo y de las grandes propuestas escénicas, como fue Speculum Mundi. Y luego ya van a aparecer otras agrupaciones que desarrollan un lenguaje más combinado, como es Danzai, que combina mucho el ballet clásico, y vamos a ver después cómo ese ballet se va a ir consolidando poco a poco. Yo quiero llamar la atención que en este contexto, si lo comparamos con el resto de América Central, por ejemplo, cuando yo hice la investigación doctoral, comparé Guatemala con Costa Rica, nos damos cuenta que en Guatemala hay muchísimas agrupaciones folclóricas. En Costa Rica, y hay un ballet folclórico financiado, que es tal vez una de las grandes agrupaciones o más importantes en Guatemala. En Costa Rica hay más de 300 agrupaciones en este momento independientes activas, pero ninguna financiada con recursos del Estado. Eso dice mucho de Costa Rica. ¿Por qué le hemos dado la espalda al folclor? ¿Por qué el folclor se hace, se vive y no está financiado, apoyado por esas grandes instancias, digamos, gubernamentales? También hay que llamar la atención de que Costa Rica ha tenido algunas instituciones que tal vez eso nos hacen diferente del resto de América Central, como es que en 1956 se crea el Conservatorio de Castella por Arnoldo Herrera, una persona visionaria que quiere sembrar esa semilla, y eso a partir del 53, los frutos se verán después en los 60, pero es determinante para el nivel artístico que ha logrado Costa Rica desde la danza, la música, la plástica, el teatro. La escuela de danza que se crea en el 74, que va a dar una titulación tanto de posgrado como de maestría, de bachillerato como de maestría, y también recientemente ya cercano a este nuevo siglo, se abre un liceo artístico en Liberia, en Liberia, en donde también se están desarrollando ese potencial que tiene la zona, porque en Guanacaste y en Limón y en todo lado, la gente le gusta bailar. Entonces, estos son las instancias que han permitido lo que yo he llamado también la democratización de la danza. Costa Rica ha invertido muchísimo desde la institucionalidad para que la danza sea democrática. Es decir, si ustedes van a cualquier lugar de Costa Rica, pueden identificar personas graduadas de nuestra escuela que están trabajando en comunidades, en situaciones inclusive adversas, pero están presentes con desarrollar el lenguaje de la danza. También en Costa Rica, en esa efervescencia, hemos tenido otras instituciones que han desarrollado otras propuestas de investigación, de formación tal vez no formal, como ha sido el Taller Nacional de Danza, que se creó en el 81 cuando Mireia Barbosa lo lideró, se gestó pensando que iba a ser el semillero para la Compañía Nacional de Danza. Sin embargo, Mireia le dio una visión más de proyección nacional, de llevar la cultura, de hacer extensión, de hacer trabajo social, y poco a poco se fue separando de la Compañía Nacional de Danza y el Taller Nacional de Danza se vuelve, lo que yo llamaría la cuarta pata de la mesa, desde la institucionalidad, porque el Taller Nacional es financiado con recursos estatales. En el 2003, ya después de que muere Mireia, hay algún cambio en el Taller Nacional, y se crea el barco, que también ha venido a aportar significativamente en estas nuevas generaciones, con formación de cuatro generaciones que tuvieron ellos, donde la formación fue tal vez no formal, como las otras instituciones, pero sí también ha contribuido a que la danza se dinamice, se han generado nuevas visiones de hacer danza, nuevos espacios, nuevos enfoques, que eso es lo que permite también dinamizar el campo nuestro. Danza abierta, desde la Universidad de Costa Rica en el 2006, estuvo trabajando por unos años, también formando bailarines, reforzando estudiantes que venían del Castella, o algunos ingresados y graduados de la escuela de danza. Y también podemos perder de vista el aporte que se hace en las academias privadas en el país, porque por donde uno vaya, va a encontrar en cualquier barrio una academia, un estudio de ballet, un estudio donde la gente quiera hacer danza. Es decir, en Costa Rica podemos decir que a la gente le gusta moverse, le gusta bailar. Entonces, bueno, desgraciadamente muchas de las academias lo que promueven es un ballet. Y el ballet tampoco ha sido acogido a nivel, digamos, de apoyo institucional. Más adelante vamos a ver cuál es la situación. Yo quisiera llamar la atención también en este contexto del Bicentenario, donde nosotros podríamos aspirar a que aquellas grandes instituciones, esas cuatro que mencioné anteriormente, se hicieron con una visión, ¿verdad?, de futuro. Desgraciadamente no ha pasado nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y es lo que discutimos nosotros en el gremio. Es decir, ha habido una precarización del sector laboral de la danza. Es decir, no han habido cambios, no han habido nuevas ofertas de trabajo. Ha faltado ese tipo de acompañamiento por tal vez una falta de articulación de algunas instituciones como municipalidades, la caja, las universidades, etcétera, donde se pueda conseguir mejores formas de producción y de inserción del trabajo de los graduados o del espectro del profesional en danza. Recuerden que en algún momento se habló de una reforma del Ministerio de Educación para que se iba a hablar de lo que yo he llamado la reforma de Garnier, donde él hablaba de que íbamos a tener una reforma en el Ministerio de Cultura, íbamos a integrar las artes, pero nunca nos dieron espacio ni a la danza ni al teatro. Entonces, ahí hay un espacio que se ha perdido donde creo que está pendiente volver los ojos y decir si a la gente le gusta bailar, si a la gente le gusta hacer teatro, si a la gente le gusta el uso del cuerpo, ¿por qué no hemos insertado eso desde la institucionalidad? Y sobre todo desde la formación, ¿verdad? O el Ministerio de Educación. ¿Dónde se baila en Costa Rica? Desde la danza escénica tenemos que hablar de que son en los teatros. El Teatro Nacional sigue siendo el espacio mejor dotado técnicamente donde cualquier artista aspira a bailar, como me tocó a mí y mi generación, de que podíamos bailar cinco temporadas al año, es decir, eso era un lujo. Luego apareció el Melico Salazar, que es un teatro que a partir de 1985 abre sus puertas y amplía el espectro. Posteriormente se crea el Teatro de la Danza como un espacio más alternativo. Tuvimos en algún momento el Teatro Montes de Oca, que se cerró por Eteri Oro. Y generalmente después quedamos con Gráfica Génesis, que es un espacio alternativo que no reúne las condiciones de un teatro. Y eso yo quiero llamar la atención aquí porque ha habido algunas, tal vez, generaciones que no tuvieron el privilegio de bailar en escenarios grandes que requieren otros manejos de la energía, de la proyección, etcétera, y que han tenido que haberse desarrollado como en el espacio que tiene Heredia, que tiene un espacio mínimo, que lo tenemos nosotros aquí en el Campus de la UNA, que es el Centro para las Artes. Entonces, la presentación, la ejecución de la danza está centralizada en el gran área metropolitana. Eso es un aspecto que hay que seguir contemplando a nivel de políticas culturales, porque si tuviéramos un circuito que permitiera que en las siete provincias, como se hace con los Juegos Nacionales, se deja una infraestructura, deberíamos de tener siete teatros al menos para que esas obras que se producen tanto en los grupos independientes como nacionales, puedan llevarse a las siete provincias y se puedan ver de una manera como tiene que ser y no que se quede los productos sin tener que llevar. Bueno, en Costa Rica, los premios o estímulos que ha tenido la danza escénica han sido relativamente, tal vez, cercanos. Si lo comparamos, recuerden que en 1962 se inicia la premiación en Costa Rica con el Magón y los premios que se daban en aquel momento. La danza se le da el premio ya a nivel nacional desde el Ministerio de Cultura a partir de 1992. Como dije anteriormente, Graciela Moreno, cuando ella inicia su dirección en el Teatro Nacional, se da cuenta que la danza está como huérfana. Ella venía de trabajar con su esposo y había trabajado con grandes coreógrafas en México y todo, sabía que la danza era importantísima. Entonces, desde el Teatro Nacional se hace una premiación que fue en los años 78, 79, 80, 81, inclusive para la muerte de Tim Winger, que fue un bailarín norteamericano que fue muy importante para el desarrollo de la danza en Costa Rica. Se da un premio Teatro Nacional en el 89 y, bueno, hay que pensar que desde la parte, digamos, desde la parte independiente se dan los premios Áncora que han tenido no su sistematización, han tenido sus altibajos, pero, bueno, fue un espacio donde se premiaron. Inclusive el primer Áncora del 84 se lo dieron a Graciela por ser una gestora cultural. Después se lo dieron a otros bailarines y coreógrafos y es hasta el 2005 que nosotros logramos tener ese, tal vez, fondos concursables, ¿verdad? Porque esos estímulos inclusive eran pergaminos sin contenido presupuestario, un grabado o una estatuilla, etcétera. Ni siquiera tenían contenidos. Entonces ya ProArtes empieza a cambiar la visión. O sea, para ProArtes hay que concursar, hay que tener una propuesta y que es financiada con recursos estatales. Eso ya va cambiando la visión de que la gente tiene que organizarse, los artistas tienen que organizarse para poder concursar y gozar de esos estímulos. También vienen a aparecer en escena todos esos fondos que se generan después de convenios que se hicieron con España y toda la red iberoamericana, ¿verdad? Que son los conocidos como Iberescena. Y, bueno, hay que también pensar que desde el 2003, año en que muere Graciela Moreno, el Teatro Nacional deja de ser ese gran espacio de coproducciones. Porque desde esa fecha y por cambios políticos, el Teatro Nacional deja de ser la casa financiada, la casa abierta para la producción artística. Acabo de escuchar una entrevista donde el recién fallecido Dionisio Cabal decía se murió Graciela y Cantares dejó de cantar en el Teatro Nacional. Y yo creo que todas las artes podríamos decir se fue doña Graciela y nos han sacado, nos han dejado fuera de ese espacio. Hay que entender que hubo cambios en las legislaciones, pero cambió algo. Es decir, las artes quedamos casi que huérfanas en ese espacio tan maravilloso que es el Teatro Nacional que hay que volver a recuperar. Bueno, viendo otro aspecto importante de con quién dialogan, con quién conversan, cuáles son las influencias que tienen nuestros coreógrafos. Hay que pensar que en el siglo XX fuimos parte del contexto de la Guerra Fría donde teníamos una influencia muy fuerte en los Estados Unidos, donde constantemente venían los grandes artistas a trabajar a Costa Rica. Teníamos, podíamos decir, trabajamos con Paul Taylor, trabajamos con Mary Lewis, trabajamos con Nicolai, porque ellos venían, se quedaban, estaban con nosotros, nos influenciaban, intercambiábamos. Y bueno, nunca tuvimos relación con los artistas del bloque socialista porque eso era política de Estado. Entonces, quiere decir que tuvimos una gran influencia de los artistas, o no tanto influencia como compartir con esos artistas del siglo XX norteamericanos. Sin embargo, esa presencia a nivel de influencia en Costa Rica no se sintió. Nosotros, al hacer el análisis de cuáles han sido los discursos que han predominado a finales del siglo XX, vemos que tienen que ver más con la danza teatro que se genera en Europa. Entonces, es interesante ver que no necesariamente con un bombardeo se logra esa afinidad, ¿verdad? También hay que pensar que en este momento, después de las caídas del bloque de los paradigmas, ya podemos encontrar una diversidad de lenguajes. Ya no hablamos de una técnica hegemónica, ya no decíamos nos entrenamos en ballet clásico, nos entrenamos en graja, nos entrenamos en limón, en cunijan, sino que ya esos paradigmas han caído. Entonces, la formación de la danza en Costa Rica dinamizada sigue siendo ese espacio de búsqueda de lenguajes, de construcción permanente. También hay que tener en cuenta de que en este momento las redes sociales también nos han cambiado esa forma de relacionarnos. Inclusive los artistas vienen a Costa Rica y por los cambios de nuestra cultura, vienen, se bajan del avión, dan la función y se van. Ya no los podemos tomar un café, ya no podemos hacer clase con ellos, ya no nos pueden ver nuestras creaciones. Entonces, bueno, ¿qué nos ha quedado? Las redes sociales. Y por las redes sociales, los jóvenes y los viejos vemos y nos actualizamos por esos medios. También hay que pensar de que antes ir a Europa, cuando fue danza universitaria, la primera vez que fue épico, ¿verdad? Nos fuimos por 15 días y nos quedamos tres meses, etcétera. La primera es ir a Europa. Ahora es más fácil viajar a otros países, a los centros de poder. Entonces, ya esa forma de contactarse ha variado. Seguimos dialogando con artistas. Ya lo hegemónico no está en Nueva York ni está en Alemania. Ahora son otras latitudes donde hay o están esos artistas emergentes. Y también creo que hemos vuelto a vernos entre nosotros, entre los centroamericanos, entre los latinoamericanos. Y creo que eso le ha dado también un tinte diferente a la producción que estamos afrontando en este momento. ¿Qué ha pasado también en estos últimos años? Pues que hemos visto que los artistas en aquel momento se decía, es que el que baila, como decía la maestra Humphrey, el que baila no tiene que escribir. Ahora al revés, estamos diciendo, tenemos que bailar y hacer teoría, tenemos que bailar y hacer sistematización, tenemos que bailar y generar conocimiento, el cual tiene que quedar plasmado en documentaciones, en publicaciones, en reflexiones. Entonces yo creo que inclusive los nuevos estudiantes del siglo XXI ya llevan ese código incorporado porque creo que nuestras generaciones han tenido que enfrentarse a esos nuevos requerimientos porque no podemos seguir dejando el conocimiento etéreo como es una presentación de danza, sino que ya también nos hemos dado cuenta que es importante escribir, seguir desarrollando ese tipo de producción que también la hacemos. Y bueno, como últimas reflexiones quisiera decir, bueno, yo hablo de que el campo de la danza escénica es un campo consolidado, pero también es un campo que se tiene que estar revisando constantemente para no perder esos espacios que han ganado, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que y en el contexto del Bicentenario y en el contexto del COVID y esa pandemia que es realmente planetaria, muchas cosas han cambiado, han cambiado la manera de producir y gestionar, han aparecido nuevos formatos y espacios de creación, creo que estos dos años del 2021 serán los años de mayor producción artística, por lo menos en la danza, en nuevos formatos. Muchos grupos independientes en Costa Rica son efímeros porque no hay financiamiento. hay también varias generaciones de creadores y eso según decía Bordiu es uno de los requisitos que tenemos que para hablar de un campo consolidado y yo creo que eso sí se puede constatar y finalmente decir que es una lástima y ese es el gran llamado de atención que yo quiero decir cómo es posible que en 40 años ninguna institución, ninguna agrupación con financiamiento estatal se ha generado, es decir, estamos en ese aspecto bastante obsoletos. Entonces, creo que el campo de la danza tiene mucho que hacer, mucho que compartir, mucho que luchar y bueno, dejo por aquí esto por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por una exposición amplia, exhaustiva, no solo demuestra su conocimiento, sino que a través de las imágenes que nos compartió al menos a mí que me gusta tanto, o sea, nos evocó muchos momentos, ¿verdad? De esas puestas en escena, así que también gracias porque fue un bonito un bonito recuerdo de momentos memorables. Vamos a continuar ahora con el invitado con Gustavo Solorzano Alfaro, él es escritor, editor y profesor catedrático, es autor, entre otros libros, de Nadie que esté feliz, escribe, publicado por Nadar Ediciones en Santiago de Chile y también La oscuridad intacta, que es una edición y traducción de poemas escogidos de Dana Gioia, publicado en Pretextos en España. Coeditó, como lo dije anteriormente, el volumen 20 sobre 21, Nuevas Literaturas Costarricenses, ensayos por la Editorial Costa Rica, es miembro del Consejo Editorial de la revista Cáñina y del Comité Asesor del Colegio Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud. Se gana, como dice él, se gana la vida como editor en la editorial de la Universidad Estatal a la Distancia y vive en su ciudad natal, Alajuela, con Elsa y César. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Norman. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos acompañan. Gracias por la invitación, por supuesto, a Marta y a Susan por compartir acá con nosotros, por tener esta oportunidad de hablar sobre estos temas. Un saludo para CINIA, también acá que nos acompaña y por supuesto a Lidespo y a la Vicerrectoría de Extensión y a la UNA a la Universidad Nacional en general. El tema que hoy nos convoca es arte, por un lado, y gestión cultural, por otro. Podríamos detenernos a conceptualizar ambos asuntos, pero debido a que contamos con poco tiempo, considero que lo ideal es poder conversar sobre algunos puntos concretos y sobre todo a partir de las preguntas. Siempre insisto, me gusta invitar a que de verdad participen con inquietudes, con preguntas, porque esto es lo que finalmente puede enriquecer muchísimo más el diálogo. A veces hablamos mucho o divagamos, ¿verdad? Y decimos algunas cosas que son generalidades y siempre es importante puntualizar sobre algunos aspectos. Pero partamos entonces de que este mismo coloquio presupone la existencia de actividades que denominamos artísticas como la danza, la literatura o la música y que esta misma mesa presupone actividades de gestión cultural. Independientemente de todos los otros ámbitos que podamos considerar artísticos o de todos los otros elementos que podamos considerar asociados con el concepto de cultura. En ese sentido, me voy a permitir leer algunos puntos, algunos aspectos, algunos problemas. Desde el ámbito de las letras o de la literatura podríamos hablar de eso. De literatura, por un lado, podríamos hablar de escritura, que es otro ámbito completamente. Podemos hablar de libros, podemos hablar del mundo de la edición, podemos hablar de la promoción de la lectura. Y son estos últimos temas los que más me interesa cuestionar o problematizar acá. Voy a empezar pintando un pequeño escenario que solamente quisiera que lo retuviera ahí para que luego al final podamos volver sobre él. Es un escenario para nada literario, es un escenario deportivo. En una comunidad se detecta que muchas personas jóvenes están fallando en sus estudios y además han empezado a consumir drogas. Como solución se propone construir una cancha de básquetbol. Algunas personas empiezan a utilizar la cancha, se construye la cancha, empiezan a participar. Alguno, un par, una muchacha, un muchacho participan en las pruebas del equipo de la comunidad vecina y son aceptados y empiezan a jugar profesionalmente. Pero la mayoría de muchachos y muchachas no se dedica a jugar, continúan fallando en los estudios y el consumo de drogas no se ha detenido y no se ha disminuido. De hecho, el consumo empieza a darse en las noches en la cancha de básquetbol. La comunidad, las autoridades de la comunidad asustados empiezan a preguntarse ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para detener esto? Bueno, una de las primeras medidas es cortar la luz en la cancha para que esas personas no tengan ese espacio para consumir drogas, evidentemente. Sin embargo, eso tampoco evita el consumo, el consumo. Finalmente, las autoridades deciden cerrar la cancha porque la cancha es una amenaza donde se consume drogas. Quisiera, repito, que mantengamos esa imagen para el final. Voy a hacer un pequeño repaso histórico primero para hablar de algunos aspectos relacionados ahora sí con las letras, con los libros. En 1830 llega a Costa Rica la primera imprenta. Durante más de 100 años hasta mediados del siglo XX, la labor editorial estuvo ligada con el sector privado o independiente o con determinadas instituciones o organizaciones muy particulares. En un principio, los textos que se publicaban eran en su mayoría de corte didáctico y religioso. Hacia finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, la literatura se desarrolló ampliamente gracias en parte al pensamiento liberal y a las reformas educativas. Había obstáculos, obviamente, pero la industria crecía y la educación avanzaba. Había libros, traducciones, tertulias. En ese sentido, para ampliar, recomiendo por supuesto los libros de Iván Molina Jiménez y Steven Palmer o los de Flora Ovares y Margarita Rojas que abordan muchísimos de estos temas, de estas temáticas. Con el advenimiento de la Segunda República, gran parte de la gestión literaria y de la producción editorial empezó a darse en el seno del Estado, al igual que la educación cuando se creó el Ministerio de Educación en 1949. El modelo del Estado benefactor nos dio universidades, la Editorial de Costa Rica y también el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y los beneficios han sido enormes, valiosos, sin duda alguna. Así, entre 1949 y el año 2000 aproximadamente, teníamos en el país un modelo de cultura, de literatura, una idea de lectura. Sin embargo, dicho modelo, al igual que en todos los demás ámbitos y creo que transversalmente Marta lo ha tocado ya el tema, este modelo se ha deteriorado drásticamente al punto de que hoy podríamos afirmar que prácticamente ha desaparecido. Las razones son variadas y multifactoriales, pero un lugar común es achacar el fracaso del Estado benefactor a las políticas neoliberales. Sin embargo, dichas políticas han venido desarrollándose desde los años 80, por decirlo menos. Eso significaría que la vida útil de dicho modelo apenas alcanzó los 30 años y que desde el gobierno de Monge hemos venido tratando de sostenerlo con respirador artificial. ¿Qué sucedió con dicho modelo? ¿Por qué no prosperó? Tengo la pregunta, pero no la respuesta, lamentablemente. En todo caso, durante los últimos 20 años ha habido una explosión independiente y privada dentro del sector editorial, pero sin la suficiente fuerza para generar cambios o políticas de largo alcance. Al año se publican más de 150 libros para un mercado desconocido de personas lectoras porque no existen datos, no hay datos, es una industria que existe sin datos. Los índices de lectura en el país son sumamente bajos. La niñez y la juventud enfrentan serios problemas de comprensión lectora. Más del 60% de la población estudiantil muestra bajos niveles según el Estado de la Nación. Aquí hago una digresión que luego también retomaré. Debemos tener claro que en muchos casos la vida pública se desplazó del centro de las ciudades a los centros comerciales. Los rituales que antes sucedían en la iglesia, el parque, la plaza y el salón comunal suceden ahora en los pasillos de multiplaza o del paseo de las flores por dos casos nada más. No olvidemos que si el idea liberal de la oligarquía de fines del siglo XIX fue crear el Teatro Nacional, el cierre del siglo XX nos despidió con el Mold San Pedro de fondo. Este cambio por sí solo debió habernos hecho que nos replanteáramos todas las políticas culturales. Voy a señalar también algunos problemas más puntuales. El primero de ellos y también lo señaló Marta, hay una ausencia de políticas culturales o políticas educativas amplias de largo alcance sostenidas. La carencia de programas exitosos longevos de políticas en general es característica de gran parte de la institucionalidad costarricense. No me detengo en este punto porque básicamente lo que se necesita primero es desarrollar esas políticas, una tarea que se ha venido posponiendo. Ahora bien, no se trata de que no existan tal cual, se trata de que no tienen personalidad, son letra muerta, no se revisan, no se actualizan, no tienen ninguna incidencia en la realidad, no se miden objetivos y metas, no hay discusión y debate. Otro problema que podríamos señalar en este ámbito es lo que llamaría una mirada colonial en el desarrollo de las artes literarias y del mundo editorial. Quienes escriben y quienes editan publican y aspiran a obtener el reconocimiento de sus pares y de la comunidad internacional. Esto es interesante y tal vez ahora se podría retomar respecto a lo que mencionaba Marta sobre el discurso hegemónico. Ser parte de la idea de que en Costa Rica no se lee ni se le da valor a la literatura, mientras que en otros países sí, lo cual no es cierto. Como diría Le Luthier, no toda la literatura es desdeñada en nuestro país, hay literatura desdeñada en otros países. Miramos al reconocimiento, pero pocas veces pensamos en la posibilidad de que esa otredad quiera verse reconocida en nosotros. Claro, eso requeriría desarrollar una industria sólida, tarea pendiente, hacer atractivo nuestro país, nuestra producción. Esto aplica de igual forma para la dicotomía centro-periferia. Si todo se concentra en el valle central, ¿qué sucede en las provincias? Pues que están a la espera del reconocimiento. ¿Por qué no lograr que el centro, entre comillas, lo pongo, se interese en la periferia? ¿O por qué esa periferia no puede ser central? Otra tarea pendiente es la profesionalización del sector editorial y librero. Un tercer problema que podría señalar es la dependencia del Estado. Hay una dependencia del Estado para la gestión cultural. Si ya hemos establecido que el Estado benefactor ha fracasado, ¿por qué seguimos esperando que resuelva ciertos problemas? La primera tarea sería recomponer el Estado, en todo caso, antes de poder imaginar algún otro tipo de colaboración. Pero pensemos por un momento que antes de la Segunda República en el país igual se escribía, se publicaba, se traducía. La concentración de estas labores en la editorial estatal y las editoriales universitarias más bien congestionó el modelo y por cada puerta que abrió cerró muchas otras. Entonces, las artes literarias o el desarrollo de la lectura dependen, pueden o deben existir únicamente gracias a un Estado benefactor a un ministerio? Yo diría que la historia nos da la respuesta. Por último, como último problema, quiero hablar sobre la promoción de la lectura, porque la promoción de la lectura usualmente se presenta con un trasfondo moralista. Usualmente lo que prevalece es la idea de rescatar cierta noción de valores, que son valores tradicionales, pero que nunca están en cuestionamiento, se asumen como eternos. Si alguien vio hoy la presentación del plan de gobierno de Rodolfo Pisa, en cuanto al ámbito de la educación probablemente habrá notado, aparte de que en la primera línea decía que iban a aumentar la exclusión social, cosa que ya se convirtió hoy en un chiste, en un meme, por un evidente error probablemente. Básicamente, los tres, cuatro puntos que señalaba se limitaban a repetir este discurso moralista de rescatar, rescatar a los jóvenes, rescatar a la niñez. Y es un discurso que sigue repitiéndose y la promoción de la lectura se sustenta siempre en esta dinámica moralista, repito. La queja común aquí es que la juventud no lee. Esa muletilla poco favorace y nulas acciones genera. Verdad de perogrullo es decir hoy que la lectura obligatoria no sirve para nada y a nadie le gusta. Como sugería Borges, obligar a leer o que a alguien le guste leer es como obligar a alguien a ser feliz. La verdad es que el principal enemigo de los libros y de la lectura es el sistema educativo, un sistema anquilosado, conservador, tradicionalista, timorato y con un tufo a moralina inenarrable. Los planes de lectura o de promoción de la lectura por lo general son arbitrarios, sin pies ni cabeza y la capacitación de las personas docentes es pésima. El estudiantado no encuentra conexión alguna entre su vida y los libros. No les dicen nada. Ante esta problemática se suele pensar que el asunto se resolvería con solo quitar el Quijote de la mancha y ponerlos a leer a Harry Potter. Nada más alejado de la realidad. Tan válido podría ser uno como el otro. Tanto pueden decirnos sobre nuestras vidas Aquiles, el Quijote o Fausto o quienes viven en la casa Gryffindor. Nada más antiguo que la actualidad. El asunto no pasa por ahí. Lo primero que se debe modernizar es la visión, la perspectiva. La lectura no es una actividad para alejar a las personas de las drogas. Cuidado si más bien no las acerca. No, es una actividad para pensar, para imaginar, para sentir placer y para problematizar el mundo. Pensemos, por ejemplo, en la idea de que la lectura es beneficiosa. Y si hiciera aquel ejercicio probablemente daría el mismo resultado. Siempre que pregunto en una clase o en un auditorio si consideran que leer es positivo, la respuesta suele ser masivamente afirmativa. Cuando pregunto cuántas personas leen, la respuesta positiva se reduce al mínimo. ¿Qué sucedió en el intermedio? Pareciera que hay un ideal que no se cumple. La costumbre nos dice que leer es bueno, pero no encontramos razones de peso para hacerlo. Sucede lo mismo con las campañas contra el licor o el cigarro. Poner un ejemplo contrario. De nuevo, si preguntara por los efectos positivos de consumir licor, la respuesta mayoritaria coincidiría en que no los hay. Pero si preguntara cuántas personas toman licor, el número aumentaría. ¿A qué se debe esta diferencia? La costumbre nos dice que tomar es malo, pero no encontramos razones para dejar de hacerlo. No dudo de que el psicoanálisis aquí podría ser de enorme ayuda. El problema de las campañas de promoción de la lectura o del deporte o aquellas en contra de las drogas van dirigidas a la conciencia, a esa parte casi externa de nuestro ser más profundo y nuestras fobias y nuestras filias no pasan nunca por esa parte del cerebro. No puedo evitar pensar aquí en la razón de que el nombre original del Ministerio de Cultura y Juventud incluyera a los deportes. No resulta curiosa esa concatenación de cultura con juventud y con deporte. Probablemente ronde por ahí la máxima juvenal, mente sana y cuerpo sano, no lo sé. Pero, ¿qué sucede con las personas de la tercera edad y la cultura y el deporte? ¿O qué sucede con el deporte y la agricultura? ¿Y qué me dicen de las relaciones entre juventud y hacienda? ¿Por qué no un ministerio de juventud a productos y alcantarillados? De esta disonancia surgen propuestas como fusionar el MEP y el Ministerio de Cultura y Juventud que no son tan descabelladas y serían tan solo otro modelo posible, viable, pero ante la avasallante realidad es difícil aventurar que el resultado no sería doblemente monstruoso. Sobre este asunto de la lectura hay un tema trascendental, de trascendental importancia al que las universidades deben prestarle atención inmediata, el acceso a los libros, a los textos, a la información, a los materiales audiovisuales y digitales. Las universidades por siglos han sido entidades que han custodiado el saber, antiguamente lo custodiaban realmente custodiado, surgidas de los monasterios medievales comparten con esos algunas prácticas que aún perviven, unas para bien, otras para mal, en cualquier caso con el pasar de los años a partir del humanismo, de la llegada de la modernidad y eventualmente de la ilustración, las universidades se han concebido como los espacios del pensamiento crítico por excelencia, un pensamiento libre, pletórico de imaginación. Para ello ha sido indispensable que ingentes cantidades de información estén disponibles de forma libre y gratuita para el público, para el profesorado, para los equipos de investigación y para quienes estudian en ellas. Sin embargo, este modelo está en peligro de extinción por las grandes editoriales, los grandes conglomerados internacionales, Magro Hill, Planeta, Penguin Random House, etcétera, acaparan los derechos que les permiten luego exigir pagos por todo. La universidad y la academia igual. El modelo de la educación superior privada campea mundialmente. No solo se trata ya de precios prohibitivos por matrícula, sino de un cierre del acceso a la información. Las revistas académicas en el extranjero se ven cada día empujadas a adoptar políticas comerciales que van en detrimento de la calidad y que provocan un serio cuestionamiento de la ética de quienes investigan y someten sus trabajos a revisión. ¿Es posible conciliar el modelo público con el privado? ¿Es deseable? La tarea por delante es enorme. Es hora de prestar atención a este asunto antes de que sea demasiado tarde. Y para ir cerrando me gustaría tal vez plantear algún tipo de más que conclusiones algunas propuestas para pensar o seguir pensando justamente estos modelos de la lectura de la promoción de la lectura del sistema educativo del sistema cultural en Costa Rica. ¿Qué pasó entonces con la cancha de básquet que teníamos al principio? ¿Cuál fue el problema? Pues básicamente el problema es la total ausencia de contenidos. Ese fue el problema y por eso la cancha terminó cerrándose. De nada vale una cancha si no hay contenidos. Igual sucede con las bibliotecas o las librerías o los salones comunales o las ferias del libro o los edificios escolares. Carecen de contenidos. Lo triste es que este escenario es real. Lo que necesitamos son contenidos. La cancha de básquet cumpliría una gran función si la comunidad organizara torneos, formara un equipo local, saliera a jugar e invitará a jugar a otros. Todo esto se complementaría con talleres deportivos, charlas de deportistas famosos. Parece tan simple y tan obvio que no deja de ser sospechoso el hecho de que las cosas no funcionen así, sin más. La gestión por parte del MEP y del Ministerio de Cultura y Juventud debe cambiar radicalmente y debe orientarse a los contenidos. Y aquí las municipalidades también deben tener un papel plenamente fundamental y plenamente activo. Se trata de activar, de reactivar la vida comunitaria, de insuflar con nuevos aires esa vida que compartimos o que compartíamos en nuestros barrios. Las comunidades se han transformado, entonces tendríamos que repensar cómo poder hacer vida comunitaria dentro de los nuevos esquemas a los cuales nos enfrentamos. Pensemos, por ejemplo, tan solo lo que hemos tenido en este último año, cómo hemos tenido que repensar la presencialidad o la ausencia de presencialidad, por ejemplo, y hemos tenido también que empezar a reinventarnos. Bueno, pues deberíamos, tenemos que empezar a reinventarnos o a reinventar esa vida comunitaria. El MEP debe potenciar los concursos de oratoria y de redacción, hacerlo relevantes para las personas jóvenes, debe brindar talleres de poesía y de teatro. La literatura debe experimentarse primero de forma sensorial antes que teórica, igual que casi cualquier cosa en la vida. El Ministerio de Cultura y Juventud debe potenciar las actividades en bibliotecas. Una biblioteca no es solo un edificio, porque termina pasándole lo mismo que a la cancha de básquet. Es un espacio para soñar, por más cursi que esto pueda sonarnos. Las municipalidades deben ser agentes de cambio. La infraestructura no es suficiente, debe estar dotada de contenidos. Imaginemos entonces aquí otro escenario posible. El MEP y el Ministerio de Cultura, Juventud y la municipalidad remodelaron la biblioteca y la escuela. Las editoriales universitarias hicieron una donación cuantiosa para llenar sus estantes. Se organizó un ciclo anual de lecturas de charlas, talleres y demás para distintos públicos. Por su parte, la escuela abrió un club de teatro, imparte talleres de poesía y organizó el primer concurso de oratoria. La persona ganadora participó a nivel nacional y tuvo la oportunidad de viajar a una prueba internacional. Este ritmo se ha mantenido con éxito ya por 15 años. Imaginemos ese escenario, imaginemos esa posibilidad. Por su parte, el gremio literario y editorial debe dejar de pensar en que el único camino para desarrollar su actividad es el Ministerio de Cultura y Juventud. Para ello, debe empezar a profesionalizarse y abandonar algunas ideas ingenuas que lo acompañan. En cuanto a las ferias del libro, este sería un espacio ideal para dejar de depender de la Cámara Nacional del Libro o para transformarla, pues se trata de una entidad inoperante cuyo aporte es nulo. Sobre este tema, igual habría muchísimo que decir, muchísimo que discutir. Finalmente, no se trata solo de los espacios o del presupuesto, se trata de crear, de curar los contenidos. Vuelvo a insistir, hacer vida comunitaria, hacer que el arte sea relevante para el público, que no se limite a una frase hecha o que sea distrugado solo por unos cuantos, convertirlo en centro de la vida pública. Es esa la tarea pendiente. Los retos son muchísimos, pero no son insalvables. No tengo las respuestas, pero pese a ello estoy convencido de que las artes deben ocupar un lugar preponderante en nuestras vidas y su gestión, su desarrollo y su impacto dependen de políticas, de voluntad, del deseo de crear e imaginar otros mundos. Vivimos en una encrucijada, algo que no es nuevo. La pregunta es ¿cómo saldremos de ella? ¿Cómo resolveremos nuestros problemas? ¿Qué soluciones seremos capaces de imaginar desde las instituciones, las universidades y las comunidades? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por una reflexión tan sólida, profunda, llena de contenidos, además, sumamente combativa, que nos plantea una serie de retos, preguntas, desafíos que otros 200 años no nos deben esperar para poder responderlas, ¿verdad? Y atenderlas. Así que muchas gracias y ahora vamos a volver sobre ellas. Pero para continuar con nuestra dinámica, vamos a escuchar ahora a Susan Campos Fonseca. Ella es musicóloga. Un momentito, Susan, para terminar. Doctora en música por la Universidad Autónoma de Madrid. es profesora de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, investigadora principal del Laboratorio Móvil de Acción y Pensamiento en Artes Biomiméticas de la sede del Sur de la Universidad de Costa Rica, profesora invitada del programa de posgrado en Música y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y artista del sello discográfico y Reverence Group Music de New York. Campos Fonseca es especialista en filosofía de la cultura y la ciencia, el arte tecnológico y la creación sonora. Actualmente, coordina el Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, es miembro del Instituto de Investigaciones en Arte y la Comisión de Postdoctorado de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, así como de la Red Transcaribe de Estudios Transculturales de Centroamérica y el Caribe y forma parte del proyecto internacional Conex Caribbean desarrollado con apoyo del programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Así que, damos la bienvenida a Susan y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación realmente para el Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Es un placer poder compartir con ustedes en este magnífico foro que ha abierto la Universidad Nacional, así que les agradecemos la oportunidad de compartir y conversar con ustedes. lo que queremos mostrarles hoy es la labor que hemos tratado de realizar durante este proceso del Bicentenario, es decir, cómo hemos tratado de pensar, de meditar los fondos que se encuentran conservados en el Archivo Histórico Musical, qué tipo de proyectos de investigación y acción social hemos puesto en marcha y bajo qué objetivos y también bajo qué tipo de línea de activismo social y cultural lo hemos hecho. Pero antes de esto me gustaría conversar brevemente sobre los antecedentes de lo que les voy a mostrar hoy. Un primer antecedente va a ser el Centro Electrónico de Investigación Musical que se abre en la Escuela de Artes Musicales en 1993. Este centro tenía como propósito crear un espacio para la edición de música pero también para la composición por ordenador. Este va a ser un espacio que eventualmente va a dedicarse más a la edición no tanto a la composición por ordenador. Eso es algo que todavía tenemos pendiente en la Escuela de Artes Musicales pero esperamos que con nuestro colega Otto Castro que regresa al país con un doctorado en esa especialidad podamos reactivar esa área. Pero de este proyecto como les dije la parte editorial va a ser una gran fortaleza y para ello Samira Barquero que durante mucho tiempo se ha destacado como una activista muy comprometida con las músicas de compositores y compositoras de Costa Rica justamente en la década del 90 cuando fallece la compositora Rocío Sanz ella va a viajar con apoyo de la Escuela de Artes Musicales a México para recuperar y aquí sí creo que el verbo no tiene un énfasis moralista era más de la parte de recuperación documental el legado la documentación de esta compositora costarricense que hizo toda su carrera en el extranjero y que bueno gracias al apoyo de Graciela Moreno su música se va a escuchar en Costa Rica en la década del 70 en la década del 80 pero gran parte de su trabajo lo va a hacer en México no obstante cuando ella fallece lo que tiene de la nacionalismo quizás podamos hablar sobre eso luego México no va a tener tanto interés en la obra de la compositora por más que hemos investigado nos hemos dado cuenta que la historiografía mexicana a pesar de que ella es una figura bastante importante en la década del 50 en el activismo de compositores y compositoras de ese periodo en el INBA pues somos las personas costarricenses las que nos interesamos por su legado y es la maestra Samir Arquero quien va a recuperarlo y lo trae a nuestro país es a partir de ahí que se funda el archivo histórico musical para este trabajo la maestra Arquero va a contar con el apoyo de Esteban Cabezas actual coordinador del archivo central del ministerio de cultura y se va a empezar a sistematizar como hoy va a ser un proceso de documentalismo musical esto va a tomar varios años se va a materializar en la test de licenciatura de Esteban pero además va a generar un diálogo importante con la musicología histórica y los centros de documentación musical de España nuestro equipo actual nuestro equipo actual está conformado por Anet Seas que es nuestro archivista aquí la podemos ver con el maestro Alejandro Gutiérrez director de la Arqueta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica y bueno Luis Alfaro Bogantes que es nuestro transcriptor y editor musical y mi persona que trabajo como coordinadora académica qué proyectos hemos tratado de desarrollar para activar para conseguir recursos para poder realizar la labor del archivo para mantenerla constante en el tiempo para repensar sus objetivos para repensar las metodologías para entrar en diálogo con otras instituciones bueno acá les muestro algunos de los que tenemos vigentes todavía que han estado centrados en este trabajo de identificación de recuperación de conservación publicación e investigación de este legado en la actualidad como pueden ver inclusive tenemos un proyecto dedicado al acervo de Emilia Prieto y también al acervo de Ricardo Ullover Renecheco que me parece que es importante digamos este diálogo con artistas interdisciplinares que desarrollaron su trabajo en la primera mitad del siglo XX la segunda mitad del siglo XX que representan un hito en la creación artística interdisciplinar costarricense pero hoy quiero hablarles sobre los resultados del proyecto documentación conservación información y difusión del patrimonio y las músicas vivas de Costa Rica esto va a implicar un cambio de paradigma en el trabajo que realizaba el archivo en relación a que en un principio había una gran urgencia de recuperar el patrimonio de las músicas históricas del siglo XIX de la primera mitad del siglo XX eso no quiere decir que todavía no sea una prioridad porque hay mucha documentación que todavía sigue estando en las casas de las personas que eventualmente obtuvieron este material fuera por herencia o por obsequio de alguien y esos materiales pues al no recibir la conservación profesional adecuada se están deteriorando entonces hay toda una labor de concientización con las comunidades de que es importante que esta documentación esté conservada adecuadamente porque la memoria sonora de nuestro país pero esa memoria sonora también es un documento antropológico histórico social económico político acerca de quiénes somos y en ese sentido también todo un proceso de conceptualización de que cuando hacemos un proyecto de acción social universitario cuáles son los beneficios para las personas con las cuales vamos a trabajar o sea esa reflexión era importante dentro de la cual además era fundamental sacar de la abstracción la palabra público en general la que es esto del público en general y sobre eso podemos conversar luego es importante sobre la base de los datos que teníamos de más de 28 años de labor las personas compositoras las personas instrumentistas personas estudiantes en formación docentes accedían a los fondos consultaban esto tanto para la realización de programas de repertorio vinculados con nuestro legado con nuestra memoria musical y sonora como para la realización de estudios tesis proyectos educativos ahora qué beneficios otra importante era pensar cuáles son los beneficios de que estemos haciendo este tipo de trabajo a nivel de la información del acceso del servicio pero notimos a la tarea de reflexionar sobre cómo crear actividades cómo diseñar espacios donde compartir con las comunidades y abrir un diálogo transversal porque esta documentación que se conserva en el archivo no es solamente para los estudios académicos es también para que las personas recuerden quiénes son para que reimaginen quiénes son para que mediten cómo se ha hecho el diseño de la identidad nacional y bueno también abrimos un objetivo de recuperación solidaria del patrimonio musical de los países centroamericanos que ya previo a la pandemia había una tremenda crisis en los espacios archivísticos y de bibliotecas de las naciones hermanas centroamericanas donde muchos archivos estaban siendo destruidos por los conflictos bélicos o inclusive por la desidia estatal y emprendimos el esfuerzo de tratar de conectar con estas personas en ese momento apareció la pandemia no pudimos viajar hemos tratado de mantener esta esta idea de conectar con ellos recientemente el director de la escuela de música de la universidad nacional el maestro monje me comentó que recibió una donación en uno de los viajes que realizaron esperamos que a través de la colaboración solidaria entre universidades públicas podamos también compartir ese trabajo que hacemos de investigación de las músicas centroamericanas ahora para la universidad fundamental esta reflexión acerca de por qué tiene que apoyar tener una unidad de esta naturaleza también tiene que haber una reflexión institucional de por qué se tiene que invertir en este tipo de proyectos en este tipo de trabajo porque hay que invertir en la investigación en artes en investigación patrimonial porque la universidad debe ser responsable de estos procesos sobre eso también estuvimos reflexionando a profundidad ahora bien procuramos medir el impacto en las áreas sustantivas que nos pide la universidad a nivel de docencia de investigación y de acción social ahora esto nos llevó a definir objetivos sobre los cuales continuamos trabajando en un primer caso la recuperación hay que ir a ver dónde están esos documentos en qué condiciones están hay que conectar con las personas hay que abrir ese diálogo hacia prácticas vinculadas con la conservación y cómo esa conservación a su vez está relacionada con la memoria está relacionada con la construcción patrimonial de nuestro país en ese sentido el trabajo con las personas que tienen esta documentación y con las familias ha sido fundamental ese diálogo transversal de qué significa este documento qué saberes y conocimientos están contenidos en estos documentos aquí estamos trabajando con una de las personas donantes Mario Rodríguez el trabajo con las personas compositoras aquí estamos trabajando con el maestro Benjamín Gutiérrez nos hemos dado a la tarea la catalogación completa de su trabajo de su legado musical uno de los compositores más importantes aquí el Centro Nacional de la Música ha sido un aliado muy valioso en este proceso todo el trabajo de inventariado todo el trabajo de hacer los contenedores los sobres las cajas adecuadas todo eso se hace de manera manual de manera artesanal eso también ha sido una labor importante en este proceso ahora para conservar la documentación qué es lo que hacemos bueno importante la firma de convenios con las instituciones públicas en este caso un convenio que se firma en 2016 para poder ir a las bandas nacionales recordemos que las bandas nacionales van a ser las instituciones culturales más antiguas de nuestro país desde 1840 tenemos información acerca de las músicas que vienen para las bandas van a ser instituciones muy importantes y aquí se encuentran documentación valiosísima acerca de nuestro pasado histórico musical entonces nos dimos a esa tarea que todavía está en proceso todavía hay bandas que están pendientes de que podamos ir a visitarlas y a revisar qué es lo que se está gestionando ahí y qué documentación histórica todavía se conserva el trabajo por ejemplo con objetos únicos por ejemplo lo que fueron las planchas de impresión de Julio Fonseca la tarea de conservarlas que fue un proyecto interdisciplinar que se desarrolló con la escuela de química de la Universidad de Costa Rica aquí podemos ver a NET SEAS que fue responsable de la realización de este proyecto el cuidado que requiere cada una de estas partituras vean que son imágenes también la parte de fotografías es fundamental cada una de ellas es un memento mori no es un trozo de historia que late allí y que nos habla de nuestro país de nuestra historia de las personas que lo han construido los registros sonoros fundamentales también hay que darles una conservación adecuada y aquí tanto las músicas académicas como las músicas vinculadas con el folclore en actualidad también estamos prestándole atención a las músicas experimentales y a las músicas entendidas en cuanto urbanas aquí por ejemplo la colaboración con Radio Nacional de Costa Rica ha sido muy importante cintas magnetofónicas incluso recientemente presentamos los resultados de un proyecto realizado con el archivo central del Ministerio de Cultura lo presentamos en el Congreso del Programa Europeo con el Caribe Gracias a esta colaboración y a la colaboración con un investigador independiente Ramón Morales localizamos las grabaciones más antiguas hasta el momento identificadas conservadas de músicas afrodescendientes de nuestro país tratadas en la década de los cincuenta inclusive pudimos documentar un proyecto con la OEA que se hizo entonces en los años sesenta dedicada no solamente a las músicas afrodescendientes sino también a las músicas indígenas todo un proyecto importantísimo estamos recuperando digitalizando conservando estas cintas que son realmente unos tesoros lo que podemos encontrar allí y bueno para ir concluyendo lo que es el diseño de estrategias educativas de actividades de transferencia social del conocimiento para difundir este acervo transferencia tanto de las comunidades a la universidad como la universidad a las comunidades para construir esos saberes en diálogo por ejemplo la una de las documentaciones históricas más antiguas que tenemos es el himno patriótico un himno patriótico escrito por Alejandro Cardona y Lorenz que ahora vamos a publicar con un estudio de María Clara Vargas Puchel que es un himno compuesto para acompañar a las personas que se sumaron en 1850 a esa sublevación a esa lucha contra la invasión extranjera un documento valiosísimo además con un texto de un autor nicaragüense que refleja como personas de Centroamérica pero también otros lugares del mundo fueron parte de este proceso de diseño de la nación independiente también la grabamos hicimos una primera grabación histórica y decidimos hacerla con Elena Zúñiga una cantautora joven para poder también pensar sonoramente a ese pueblo que se sublevó actividades que hemos realizado con colegios con escuelas aquí por ejemplo estamos en el día de los archivos en el archivo nacional pero también con bandas orquestas ensambles en comunidades de todo el país ahora con la pandemia bueno como ustedes comentaban la parte audiovisual ha sido fundamental entonces generamos un plan editorial con series audiovisuales concretas una serie dedicada a los proyectos de edición musical otra serie dedicada a el diseño de la identidad sonora nacional que llamamos componer la historia sonora de un país y la serie constructoras sonoras que es nuestro proyecto estrella del bicentenario porque es un proyecto dedicado a visualizar a las mujeres que han construido nuestro legado musical pero además es un proyecto con un enfoque de colonial y feminista que ahora les voy a explicar por acá pueden ver parte del material audiovisual que está disponible en nuestras redes sociales y también en el canal de la escuela de artes musicales bueno constructoras sonoras empezamos con un calendario un calendario conmemorativo de los 200 años de independencia dedicado a estas mujeres mujeres de diferentes grupos étnicos dedicadas a diferentes tipos de producción artística musical y también a las pioneras a las pioneras que vieron espacio en la profesionalización de las artes musicales y las prácticas musicales esto hizo un vínculo afectivo impresionante realmente estamos muy agradecidas con la manera en la cual ha circulado el calendario porque nos llevó también a las familias de estas personas y también a conectar con estas artistas aquí podemos ver a Guadalupe Urbina pero también podemos ver a Liana Bambar nieta de Emilia Prieto quien a raíz de este homenaje nos abrió generosamente su casa para compartirnos el legado documental de Emilia Prieto y su investigación musical realmente impresionante este legado estamos en este momento trabajando sistematizándolo por ejemplo aquí podemos ver a la hija de Soray de Cayano una de las pioneras era fundadora del Conservatorio Nacional de Música en la década de los 40 aquí podemos ver también a una bisnieta de Pacífica Zelaya que fue una pianista costarricense que a finales del siglo XIX viaja a Bruselas para especializarse la documentación que tenemos alrededor de Pacífica la colocaba como una pianista muy destacada incluso en su diario Julio Fonseca y Sebaquín Vargas Calvo hablaban de las giras de conciertos que ella daba imagínense una costarricense es más al día de hoy sabemos que fue la primera costarricense en dar un concierto como pianista en el Teatro Nacional a finales del siglo XIX y grabamos un documental con el material que nos facilitó su familia incluso hay un retrato de ella hecha pintado de 1902 la historia de Pacífica es realmente trágica porque ya fue víctima de femicidio en Bruselas y esto en actualidad también está dando un pie para un proceso para un diálogo en relación a la violencia de género con estas mujeres ayer la pusimos al lado de Mercedes O'Reilly que es la primera compositora que tenemos documentado que aparece como portada en una revista estamos hablando de 1893 aparece como portada y se indica compositora costarricense entonces podemos ver que en realidad esto es de larga data el rol de las mujeres en nuestra historia y aquí también podemos ver a una artista asiático descendiente a quien rendimos homenaje porque quisimos también abrir al legado de las personas asiáticas descendientes en nuestro país personas que están aquí desde el siglo XIX y que han contribuido muchísimo a nuestro país pero es otra discusión que podemos tener en qué medida ese diseño del mito de la nación del imaginario racial de la nación se ha basado en lo mestizo lo afrodescendiente negando otros grupos que también han contribuido al desarrollo de nuestro país aquí podemos ver cómo realizábamos las entrevistas y los documentales que pueden encontrar en nuestra página los proyectos editoriales también constructoras sonoras hicimos esta edición de el cuarteto de cuerdas piezas breves de Rocío Sanz que además recientemente fue interpretado por el Combrío Cuartet en el Teatro Nacional acompañado por obras de José Pablo Ureña fue una coincidencia realmente muy feliz y aquí podemos ver una de las primeras obras en las cuales se utiliza la técnica serialista realmente es un serialismo libre atonal recordemos que Rocío Sanz junto con Bernal Flores y Benjamín Gutiérrez son de los primeros y primeras autores y autoras que van a traer las técnicas de composición de avanzada a nuestro país el trabajo con bandas y con orquestas aquí ha sido fundamental aquí con la banda sinfónica de Desamparados eso también ha sido muy especial para nosotros para nosotras inclusive para el próximo año esperamos presentar el estudio crítico que hicimos del duelo de la patria la que son nuestras joyas patrimoniales interpretado por esta banda municipal en la iglesia de Desamparados en compañía de la comunidad y en diálogo con la comunidad y bueno hicimos también un documental sobre el Quijongo como patrimonio vivo centrándonos en las investigadoras docentes de música que sistematizaron la enseñanza de los maestros quijongueros para compartirlas en escuelas y colegios de nuestro país aquí pueden compartir algunas imágenes de cuando estuvimos en Guanacaste estuvimos en varias escuelas donde se está aplicando este manual que ellas hicieron y también entrevistamos a los maestros quijongueros aquí pueden ver la entrega del calendario a uno de los docentes y ahí nos acompañan las constructoras sonoras a las cuales dedicamos el documental el documental además fue estrenado en el primer encuentro nacional de Quijongo y bueno el ciclo que les mencioné antes de componer la historia sonora de un país aquí les muestro algunos de los conversatorios que organizamos uno dedicado a ser compositora en Costa Rica importante discusión con compositoras jóvenes ser cantautora en Costa Rica también importante discusión tuvimos acá organizamos también un conversatorio dedicado a conversar con personas de la comunidad indígena pero también personas que tienen proyectos vinculados con las comunidades indígenas de Costa Rica sobre conceptos como indigenismo indigeneidad y el diseño de una identidad sonora en Costa Rica como les comenté con Radio Nacional tenemos una muy buena relación solidaria y en ese sentido quisimos conversar con Ronald Zúñiga y el programa Odiotopía que es un repositorio realmente muy completo vinculado con las prácticas de música vivas actuales en Costa Rica y su enorme diversidad colaboraciones rápidamente bueno con el Centro Cultural de España en el marco del mes de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora organizamos un debate compositoras en disenso entre compositoras costarricenses y compositoras españolas próximamente haremos una presentación de constructoras sonoras junto con el embajador de Costa Rica en la ONU en la Universidad de Adelphi en Nueva York nos acompañará uno de sus estudiantes asistentes personas jóvenes que se forman con nosotras y nosotros en el archivo histórico musical también en un conversatorio que organizó la Universidad de los Andes en Colombia sobre música y racismo ahí compartimos la experiencia de la investigación que realizamos con constructoras sonoras actualmente con el Museo de Arte Costarricense hemos colaborado con la exposición Emilia Prieto esperamos pronto inaugurar una instalación sonora que creamos vinculada con una de las obras que tiene mucha historia en América Latina pero que es Emilia Prieto quien se da a la tarea de transcribirla de estudiarla de ver esta genealogía estamos hablando de un corrido bastante importante dentro de la historia latinoamericana pero es un corrido que además habla sobre el femicidio la violencia de género bueno hicimos una instalación sobre eso que justo va a estar ubicado en la zona donde se publican sus dibujos en repertorio americano vinculado con cuerpos de mujeres desmembrados y bueno lo que les comentábamos del programa Connect Caribbean aquí fue donde compartimos los resultados de la investigación que hemos estado realizando con estas grabaciones históricas que se localizaron que se le está dando conservación también dimos apoyo a la presentación de un documental sobre Calizonian de hoy que les recomiendo se encuentra actualmente en abierto en YouTube y bueno ya de las últimas colaboraciones que hemos hecho que tampoco quiero agotar el tiempo acá que sé que queremos conversar un evento que organizó la Biblioteca Nacional de Chile el Archivo de Música bueno nos hemos dado la tarea de tener esos lazos solidarios con archivos de música bibliotecas institutos de investigación dedicados a la música latinoamericanas tanto en América Latina como en Estados Unidos una de esas entidades es el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile un evento sobre archivos y ópera latinoamericana ahí hablamos de la primera ópera documentada compuesta por una persona compositora costaricense que resulta que es de una mujer Dolores Castañaro la ópera Miurca 1934 que pueden ver el manuscrito de la partitura y pueden ver una fotografía de 1952 de Dolores Castañaro con María Calas en la escala de Milán para que se vean qué nivel de compositoras tenemos en nuestro país en esa generación encontraremos a Julio Mata con sus zarzuelas también y Julio Fonseca pero a nivel de ópera encontramos este documento que está conservado en el Archivo Histórico Musical va a ser hasta la década del 60 que el maestro Benjamín Gutiérrez va a aparecer con sus óperas Marianela y El Pájaro del Crepúsculo en actualidad con un compositor muy importante sobre el cual hablamos fundamental en relación a este activismo a este compromiso de reimaginar qué independencia qué gestión Carlos Castro por supuesto con su ópera La ruta de su evasión basada en la novela de Yolanda Oriamuno su pequeña ópera pandémica basada en las noticias sobre el COVID y bueno por supuesto La chunga donde la protagonista era Guadalupe Urbina y ya finalmente proyectos y exposiciones ciudades resonantes que vamos a abrir próximamente en la Galería del Consejo Universitario revisión crítica de las sonoridades que habitamos las sonoridades que nos habitan en nuestras ciudades los cuerpos que habitan en nuestras ciudades series editoriales que tenemos en marcha y bueno el archivo centroamericano que les comenté y en el archivo bueno siempre es un gusto atenderles y estamos siempre al servicio del patrimonio y de las músicas vivas de nuestro país muchas gracias Muchas gracias Susan viendo esta riqueza histórica toda esta producción que muchas veces para nuestros pueblos quedan invisibilizados conocer esto nos ayudaría mucho a romper uno de los mitos que más nos afectan el mito del pobrecítico Costa Rica en 200 años es que lo hemos visto en la danza en la literatura ahora que señalaba Gustavo y esto que realmente es impresionante así que bueno muchas gracias Susan por el trabajo que están haciendo pero sobre todo aquí traerlos y compartirlos vean que les parece porque fueron bastante amplios y claro yo mismo estaba embobado escuchándoles y cada uno se toma un poquito más de tiempo pero de eso se trata acá entonces más bien veo que tenemos una una pregunta que nos formularon por este por Facebook y hay un comentario acá ¿qué les parece? si primero voy a leer estos este comentario y esta y esta pregunta para que luego más bien entremos a ese diálogo yo tengo algunas inquietudes que quiero en relación con cada una de las cosas que ustedes señalaron y también para que ustedes mismos puedan reaccionar ¿les parece? y no hacemos la segunda ronda porque lograron cumplir toda su exposición ¿les parece? sí va aquí este tenemos primero hay un comentario que nos hace don Juan José Piñar Chavarría de Punta Arenas si no me equivoco y dice hoy un siglo después cíclicamente como corresponde en el capitalismo pero con la experiencia aprendida por quienes controlan la explotación estamos en los años 20 y los académicos y artistas viven sumidos en la ideología dominante unos hundidos en el mullido sillón de la comodidad y otros y otras en la precariedad económica y moral el pueblo trabajador en la miseria humana y el planeta semi destruido dialécticamente no lo vemos pero estamos al inicio de otra época de oro de la cultura política pues la lucha social por el socialismo está a la vuelta de la esquina el alma la comprensión de la realidad y el espíritu crítico creativo siempre viajan llegan con retraso nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer y eso nos dice compañero Piñar por otro lado en facebook Ana Elena Obando dice me gustaría saber sus opiniones sobre la gestión del ministerio de cultura de este gobierno y también cómo podría convertirse esta institución en una que realmente apoye todo el arte nacional sin embargo luego escribe y dice excelente reflexión de Gustavo Solorza en el faro contesta en gran parte mi pregunta gracias esos han sido los dos comentarios y también uno de William Hughes de Panamá que dice excelentes contribuciones felicidades esos son los comentarios que hemos recibido por ahora pero bueno entonces yo quería también y junto para que ustedes ahora puedan referirse a ello por ejemplo cuando Marta plantea toda esa historia de la danza y señala un elemento que me llamó mucho la atención el proceso de democratización de la danza ¿verdad? en los periodos 70 80 y con todas las iniciativas pero luego también termina cerrando su exposición con el grave problema diría yo de la centralización no solo de los espacios sino de las expresiones también dancísticas por falta de espacios fuera de la GAN centralizados aquí en la GAN entonces bueno en términos de gestión ¿qué qué se hace hoy? ¿qué qué camino queda? y en relación a esa esa temática de las artes escénicas y de la danza me surgía una inquietud que era ¿será que la danza es demasiado demasiado corpórea demasiado libre también que este enfrenta y de alguna manera confronta un orden que pide disciplina un poco lo que luego Gustavo también está retomando ¿verdad? aunque tengo ahí algunas preguntas específicas está retomando en relación con la misma literatura hasta con el arte de leer ¿verdad? un orden que que eso que pide orden y la danza más bien es libertad ¿verdad? tal vez podemos empezar empezar por ahí ¿verdad? bueno yo tal vez podría decir que que sí que tal vez la danza puede haberse visto se puede ver como una situación amenazante pero yo la plantearía de otra manera a mí me gustaría pensar de que si bien la música la tenemos que hacer a través de instrumentos bueno está el instrumento vocal que lo llevamos puesto que tal vez creo que que los cantantes son los que más se pueden parecer a un actor o bailarín pero creo que que en el caso de la danza es un arte que que está ahí presente ¿verdad? entonces la danza yo pienso que ha habido falta de visión de todo lo que se puede hacer a través del trabajo escénico corporal porque no solamente es algo que que se ha querido encasillar como abstracto ¿verdad? porque no es lo mismo creo que un sonido nos llega en cualquier momento nos remite a cualquier cosa leer un poema también y siempre se ha tratado de decir así es que la danza es muy difícil es de especialistas etcétera yo pienso que la danza la hemos inclusive reconceptualizado de que la danza aporta desde la parte creativa escénica pero también puede aportar desde la parte de salud de otras dimensiones que podemos estar trabajando el cuerpo entonces yo pienso que aquí ha faltado visión buscar esos espacios que tal vez Gustavo esos contenidos que Gustavo nos decía ¿verdad? y yo iría un poco más a puntualizar y decir es que nos ha faltado en esta está pendiente un trabajo más de articulación porque lo lógico es que que nos sentemos a dialogar Ministerio de Educación Ministerio de Cultura a propósito de lo que decía esta compañera que nos preguntó cuál es la posición yo pienso que el Ministerio de Cultura se ha quedado ahí en el CENAC no sale de ahí o sea tendríamos que ponernos a dialogar universidades todo para decir qué modelo queremos construir en el futuro porque está importante la la cultura la actividad artística que creo que no es solamente de una instancia no solo es responsabilidad de las universidades ya vemos que desde los proyectos de investigación Susan y su equipo hacen muchas cosas y probablemente cada uno de nosotros en nuestro campo lo hacemos pero y estamos cumpliendo lo que pasa es que hace falta ese diálogo esa articulación es decir cuando nos sentemos Ministerio de Justicia Ministerio de Educación Ministerio de Salud todos juntos a ver de qué manera podemos potenciar eso estaríamos en un nivel que siempre andamos diciendo ah sí los países escandinavos ah los países etc nosotros tenemos el potencial tenemos tanto talento eso de que nos mostró Susan de Pacífica uno dice qué maravilla es decir por qué lo hemos ignorado por qué no lo hemos desarrollado por qué no lo hemos potenciado es decir tenemos que también quitarnos como vos decías al principio el pobrecito somos un país muy rico en cultura parece que el tico igual que en estos 52 mil kilómetros cuadrados tenemos tanta diversidad yo diría y haría el símil a que somos tan ricos culturalmente tenemos tanto potencial hay tanto talento es que yo me impresiono cuando vienen a Costa Rica a la una estudiantes que no han tenido la 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 formación porque yo digo a las no sé si pasa lo mismo en 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 conservatorio o en las UCR pero a nosotros nos llegan los estudiantes analfabetos y en cuatro años los formamos y son artistas impresionantes entonces yo digo qué pasaría si hubiera un interés de alfabetizar a Costa Rica completa pero desde el punto de vista artístico seríamos otro país seríamos otra potencia estaríamos siendo ahora viene Coldplay a tocar aquí porque dice que somos el país uno de los más verdes podríamos estar a nivel altísimo si 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 todas las organizaciones se pusieran de acuerdo y decían bueno es que el arte la cultura tiene que ser potenciado igual que la economía igual que que la parte ambiental pero no la hemos dejado ahí como una cosa que sí que que es X o Y entonces yo creo que si es ya el momento cientos años después de haber sido independizados que nos sentemos a dialogar hace falta eso pero un diálogo para construir un nuevo modelo porque si ya se agotó el otro el benefactor que nos dio a nosotros etapas de privilegio y de goce hay que reconstruir otro y tenemos todo lo tenemos pero estamos ahí como como todos dialogando y exigiendo sin sin ese espacio a escuchémonos también hay que tener capacidad de escucha para poder sacar el montón de de piedras en bruto que tendríamos y podríamos estar mejor que muchísimas naciones no tenemos nada que envidiarle a nadie lo tenemos aquí pero no sabemos cómo gestionarlo y a veces lo gestionamos encerraditos entonces yo creo que si tenemos que abrirnos un poco excelente porque a cuenta del reclamo de contenidos que hacía Gustavo por ejemplo la danza y muchas veces hemos conversado en algunas iniciativas por ejemplo la danza como un potenciador pedagógico ¿verdad? frente a las carencias que vemos en el mismo proceso educativo bueno la danza las artes lo mismo el deporte como potenciadores pedagógicos pero esos son vetas que hay que explotar ¿verdad? en esa línea también bueno ahora viendo lo que Susan nos comparte ¿verdad? toda esa riqueza y me hacía pensar a mí que bueno pensar recuperar pero conocer ¿verdad? resguardar y conocer todo ese legado histórico ¿verdad? que es parte que es parte de nuestra memoria nos permite también dar cuenta de quienes somos pero también de quienes podemos ser ser como país y algo que me llama mucho la atención Susan es que ustedes están en esta experiencia del del este museo de arte musical repositorios y todas estas actividades no sólo recuperan y conservan sino que tienen una profunda imbricación con las comunidades o sea es una una visión museística bastante proactiva ¿verdad? no es la idea de un museo encerrado un museo para que las cosas queden ahí entonces me gusta mucho esa idea no sé si también puede explotarla en relación inclusive con las inquietudes que estaban compartiendo la compañera y el compañero bueno muchas gracias por la palabra sí realmente fue parte de un proceso de reflexión bastante arduo que realizamos ¿no? de ver como de algunas o de muchas formas los gremios culturales ¿verdad? porque recordemos que pues cultura y arte necesariamente lo mismo ¿verdad? eso también es una discusión importante las culturas de las comunidades ¿verdad? por un lado y por otro las instituciones artísticas ¿verdad? o las personas artistas ¿no? ¿dónde es que se pueden generar tejidos de saberes? ¿no? un poco como la historia ¿verdad? que nos planteaba Gustavo ¿no? ¿dónde es que se encuentran? ¿no? ¿dónde es que se encuentran? y ahí constructoras sonoras nos enseñó muchísimo nos enseñó muchísimo ¿no? como el acto disruptivo de decidir no íbamos a celebrar a los grandes compositores de la nación ¿verdad? los compositores directores de la nación ¿verdad? que sigue estando dentro de esa idea patriarcal ¿no? del héroe del presidente ¿no? que están en todas nuestras plazas y en nuestro teatro nacional ¿verdad? porque en nuestro teatro nacional las mujeres están o desnudas o decapitadas ¿no? entonces decidimos que no íbamos a hacer eso que era hora de que la escuela de artes musicales que en su momento haya sido un conservatorio dejara esa actitud patriarcal conservadora y se abriera no solamente a la memoria de estas mujeres extraordinarias que aquí les he mostrado un poquito ¿eh? es la punta del aire hay muchísimo más ¿no? del pensamiento y obra de estas mujeres pero también de la diversidad de la diversidad de sus saberes ¿verdad? mujeres de las comunidades indígenas mujeres asiaticodescendientes mujeres afrodescendientes mestizas diferentes músicas diferentes saberes eso claro nos obliga a salir de la zona de confort ¿verdad? de qué es lo que se entiende como políticas culturales ¿verdad? en nuestro país a qué tipo de discurso cultural se ha privilegiado qué tipo de prácticas se han vinculado con ese discurso político y en qué medida las artes ¿verdad? las personas artistas se han sumado a contribuir en la construcción de ese discurso entonces decidimos también generar textos sencillos ¿verdad? que pudieran tener un impacto afectivo con las personas ¿verdad? no el discurso académico eso también fue fue una prueba un tremendo reto cómo logramos hacer esto accesible que conecte a nivel afectivo con las personas no un discurso académico ¿verdad? o laudatorio sino que cada uno de los textos que está en el calendario invita a pensar sobre la vida de esta persona cuáles fueron cómo esta persona construyó su propia independencia pero también aquí había la idea de pensar las independencias individuales ¿verdad? no solamente la idea de un proyecto político que se ha entendido en diferentes momentos liderado por grupos de poder específicos ¿qué independencias construyeron estas mujeres? ¿y en qué contexto? entonces creo que eso nos ha ayudado también mucho a cómo estamos abordando ¿verdad? del patrimonio que está en el archivo y cómo tratamos también de abrir esos espacios de diálogo con las personas ¿no? ¿qué pasa aquí? ¿qué preguntas hay aquí? ¿qué saberes hay aquí? ¿no? y abrirlos poco a poco a ese a ese diálogo ¿no? yo creo que la reflexión y el diálogo con las comunidades es fundamental pero eso requiere también que nosotras y nosotros digamos desde la academia también reflexionemos sobre nuestras prácticas discursivas ¿verdad? sobre los programas de estudio que diseñamos qué tipo de metodologías o de estéticas o de digamos líneas hegemónicas como decía Marta se potencian ¿verdad? bajo una idea de colonialidad de lo que se supone que debe ser la práctica artística ¿no? entonces es mucho yo creo lo que todavía queda por reflexionar pero felizmente lo estamos haciendo un poco lo que yo quería traer acá era la la proactividad lo estamos haciendo lo estamos haciendo con los recursos que tenemos ¿verdad? lo estamos haciendo con exactitud ¿verdad? constructiva proactiva ¿verdad? es posible mostrar que es posible hacerlo pero es un compromiso de cada persona ¿verdad? y de cada institución y es ahí donde se va generando como decía Marta una una cadena ¿no? solidaria de transformación no esperar a que una institución concreta resuelva porque no lo va a hacer porque por ahí pasan las personas políticas y así como vienen van en realidad yo creo que es importante que nos demos cuenta que somos las personas ciudadanas las que vamos a generar el cambio y la que ya las que ya estamos haciendo el cambio las personas ciudadanas que somos las responsables de construir nuestro país de construir la independencia que que queremos muy bien muchas gracias definitivamente sí estas iniciativas nos hacen ver que es posible ¿verdad? es posible aún con este a veces la limitación de recursos pero es precisamente también explotar una creatividad con esto no se excusa la ausencia de de un ministerio no se excusa pero sí sabemos que es posible hacerlo y bueno también es que todo lo que han planteado ustedes es tan rico por ejemplo en el ámbito de la literatura Gustavo me llamó mucho la atención este de una cuando usted señalaba como bueno siglo XIX y también primera parte del siglo XX en tiempos de predominio del pensamiento liberal bueno se producía literatura se producían libros se distribuían se conocían ¿verdad? luego inclusive en la segunda república predominio del pensamiento socialdemócrata que pudiéramos llamar bueno se siguió produciendo y hoy usted mencionaba la cantidad de libros que se editan pero hay un contexto que en términos de esas corrientes de pensamiento a veces nos preocupa cuando empezamos a ver al menos en términos estadísticos un un ascenso de un pensamiento muy conservador también muy autoritario bueno toda esta producción ¿verdad? literaria se está haciendo a contrapelo de eso y entonces o a dónde está llegando esa producción ¿verdad? ¿cuál es la orientación? porque estamos pensando en términos de construcción país y por otro lado otra de las cuestiones muy desafiantes que usted ha planteado es cómo en esta ya primeras décadas del siglo XX lo que predomina es esa cultura del centro comercial yo en otros espacios he hablado de la cultura del chinamo ¿verdad? y entonces sí hay el discurso es bueno la importancia de la lectura y la educación pero hemos visto la pérdida de valor social de la educación y todos los elementos que usted estaba señalando bueno tal vez si podría también ahondar o ampliar sobre estos elementos y bueno tenemos ahí dos temáticas uno específicamente sobre la producción literaria la producción literaria que estamos teniendo actualmente y el otro sería sobre eso que yo mencionaba tal vez como la incidencia o el impacto del arte o de las artes en la vida pública o como parte del discurso público o del debate público y esa necesidad de generar de generar comunidad en cuanto a la producción literaria efectivamente ahí podríamos entrar en el tema de la literatura y de la escritura como decía al principio se publican muchos libros también desde el punto de vista estadístico podríamos pensar que es evidente que la cantidad de personas ha aumentado y por lo tanto la cantidad de personas que escriben o publican puede haber aumentado pero nos enfrentamos al problema de la falta de lectores o más que la falta de lectores a la falta de datos a la falta de información para saber a dónde están dirigidos esos textos son libros que se están publicando hoy diríamos que tenemos un modelo mixto o híbrido por decirlo de algún modo es decir contamos con una editorial estatal y cinco editoriales universitarias o sea seis editoriales públicas que generan una desarrollan una labor generan un tipo de productos un tipo de contenidos con determinadas características según ciertas políticas que son que es necesario revisar que es necesario replantear por ejemplo ahora que Susan mencionaba el tema de la representación de las mujeres ¿verdad? o sea ¿dónde está la reflexión de las editoriales universitarias sobre la cantidad de libros escritos por mujeres? Usualmente ante esto existe un discurso sumamente conservador ¿verdad? Si pensamos en el mismo ministerio que otorga premios o que otorga becas ¿cuál es la representatividad de las mujeres en estos espacios? La respuesta suele ser que no interesa el género sino que lo que interesa es la calidad y presuponiendo que esa calidad puede ser medida objetivamente cuando hacemos un listado resulta que todos son hombres ¿qué nos dice eso? Pues que la calidad solamente está de lado de los hombres o sea la conclusión pareciera increíblemente lógica ¿verdad? entonces el discurso se cae por todos lados esta idea de que a mí yo no me fijo ¿verdad? Simplemente veo la calidad como si la calidad fuese algo abstracto per se que se puede medir y cuantificar independientemente de otras condiciones materiales en su producción genera ese tipo de rezagos impide la autocrítica dentro de las de las instituciones ese tipo de rezagos en cierta medida está siendo o ha tratado de ser subsanado por la gestión independiente precisamente por las editoriales independientes entonces en los últimos 20 años tenemos en el ámbito editorial editoriales que han tomado la batuta para tratar de plantear nuevos discursos nuevas perspectivas nuevas posibilidades de pensar de imaginar como decía como decía al principio y desde ese punto de vista es fundamental que las editoriales repiensen sus políticas precisamente que las editoriales estatales replanteen sus posibilidades redirijan sus recursos ¿por qué? porque seguimos anclados en una perspectiva muy de los años 70 seguimos anclados en una perspectiva ahora usted mencionaba el pensamiento social demócrata que dio pie o dio cabida a toda esa institucionalidad y muchas veces seguimos repitiendo un discurso que ya tiene 50 años y básicamente incluso puede sonar muy bonito en el papel pero que no está rindiendo los frutos necesarios entonces yo he considerado que esa industria independiente privada pequeña ciertamente pequeña ha cicateado o debe permitir que estas editoriales estatales revisen revisen un poco sus programas revisen lo que están haciendo yo particularmente soy muy crítico de la labor que realizan las universidades que realizamos nosotros dentro de las universidades porque a veces considero que hace falta muchísima autocrítica y por eso señalaba al principio se supone que las universidades es el seno del pensamiento crítico y sin embargo las universidades también erigen un discurso autodefensivo sumamente fuerte y hoy que están siendo amenazadas a veces en lugar de abrirse a pensar nuevamente a repensar los discursos más bien se enconchan más en tratar de asumir una defensa de modelos que tal vez no están funcionando es necesario repensar esos modelos definitivamente y esa industria en el caso de la industria editorial esas pequeñas editoriales han venido a cambiar un poco el panorama y han dejado rezagadas de alguna manera a las editoriales a las editoriales estatales es por ahí bueno es uno de los puntos que podríamos seguir seguir ampliando precisamente cómo se piensa el modelo editorial desde el estado desde la educación superior bien muchas gracias Gustavo o sea a veces si vemos una situación quizás empezamos a ver una posible respuesta pero nos salen bastantes más problemas frente a ella pero bueno de eso se trata también poder enfrentar abiertamente y críticamente como usted bien lo señala todos esos esos retos yo no quiero no quiero abusar mucho del tiempo de ustedes vean que el tiempo aquí se nos pasa rapidísimo verdad al principio de decir es mucho rato pero cada cada reflexión que ustedes hacen nos da para otro programa con cada una de ustedes para poder seguir conversando porque en lo particular hemos considerado que si bien ha sido un poquito deslucido este bicentenario pero en términos ya de una comprensión de las grandes deudas que nos quedan está en relación con la real valorización valoración del trabajo artístico verdad y también hoy día en términos de las apuestas por ejemplo las apuestas políticas y económicas todo el tema de la gestión cultural queda bastante bastante relegado hago aquí mención algo que tanto Marta inclusive Susan mencionaron o sea es interesante inclusive podría ser doloroso o preocupante que después de la muerte de doña Graciela Moreno o sea el teatro nacional decían ustedes en gran medida se haya cerrado pero no solo el teatro nacional sino muchos otros espacios ahora surge también como lo bien lo han señalado otras iniciativas iniciativas independientes en la editorial en las artes escénicas en la música entonces como podemos también potenciar potenciar toda esa creatividad toda esa riqueza y entonces más bien les diría como para ir cerrando no sé si entre ustedes tienen alguna pregunta inquietud algo que quieran alguna observación que se quieran hacer y entonces podemos ir este cerrando el espacio así que tienen ustedes el micrófono solo para señalar una cosa para que no se me quede en el buche ahora que usted mencionaba lo de que ha sido un centenario deslucido y estaba yo hablando del ámbito editorial el papel de las editoriales estatales de las editoriales universitarias y hemos hablado también acá un poco de los discursos que simplemente son esos son discursos que repiten una visión todas las colecciones del bicentenario básicamente se diseñaron con base de las editoriales estatales excepto la una y no lo digo porque aquí está la una porque ya lo dije públicamente bueno por lo menos en redes sociales y cualquiera lo puede ver el diseño de la colección del bicentenario que publicó la universidad nacional no apela a ese a la imagen patriótica pero todas las demás editoriales estatales universitarias apelaron al emblema o sea a la bandera el diseño todos se redujeron al diseño un diseño que además es de stock básicamente cualquier diseñador diría o sea como es posible que alguien vaya a usar una imagen de stock que es la bandera de Costa Rica o sea no puede haber nada más cliché nada más lugar común nada que diga más que no queremos pensar no nos interesa cuestionar los discursos estamos bien como estamos y que cansado que nos vengan a cuestionar estas cosas es ese tipo de propuestas o sea eso es un reflejo de que no hay deseos en este momento no hay deseos realmente de cambiar no hay deseos realmente de pensar más allá esas posibilidades sino que nos quedamos en un discurso sinceramente este de confort por decirlo de alguna manera eso era eso era todo muchas gracias si yo tal vez quisiera agregar que eso que decía Norman en el caso de la danza en estos dos años pandémicos porque ya casi termina este no tuvimos ya el ministerio de cultura no es protagónico pero si hay si hubo iniciativas y por ejemplo hay un caso que quiero poner aquí no lo vamos a desarrollar pero fue estrena danza donde tres festivales o cuatro o cinco iniciativas tanto estatales que era el festival Graciela Moreno que es del teatro nacional como otros espacios como la semilla solo dos en danza etcétera se unieron y lograron hacer una una propuesta solidaria y tuvimos festival tanto en el 20 como en el 21 entonces quiere decir que que como decía Susan antes también las propuestas las tenemos que construirnos nosotros como ciudadanos como como profesionales no esperar que nos llegue de que nos lleguen las cosas no es que si no hay políticas en este país si si entonces creemos propongamos seamos tengamos esas iniciativas y yo creo que si se puede porque insisto tenemos muchísimo talento tenemos muchas posibilidades pero no esperemos que 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 este modelo gastado lo vaya a nos lo vaya a poner en bandeja de plata hay que seguirlo haciendo y vean que este festival que se llamó Estrena Danza fue exitosísimo además se agotaron las entradas porque bueno una fue combinada por todo virtual en el 20 y esta fue virtual y presencial entonces hasta aprendimos a manejar formatos interesantes quiere decir que que la pandemia no nos va a callar como artistas no nos va a dejar de generar producción más bien ha habido mucha producción entonces quiere decir que sí se puede hacer pero tiene que haber esa capacidad de gestionar y de y de seguir buscando nuevos caminos porque los del siglo pasado los de hace 200 años yo creo que ya no nos van a funcionar hay que generar iniciativas bueno de mi parte agradecer y felicitar a la universidad nacional por abrir estos espacios y también hacer ese llamado a la solidaridad entre instituciones públicas universidades públicas para que sigamos conversando y reflexionando porque en definitiva es algo que tenemos que transformar tenemos que transformarnos también y para eso creo que diálogos y espacios como estos son fundamentales así que de mi parte agradecerles muchísimo por su generosidad y por esta este espacio magnífico de compartir ideas y experiencias bien el agradecimiento es nuestro desde el programa umbral político del IDESPO y una vinculación de la vicerrectoría de extensión les reconocemos todo ese esfuerzo toda esa reflexión también tan vívida que nos han compartido y que obviamente se sustenta en una trayectoria y en un trabajo riguroso que cada una cada uno de ustedes están haciendo definitivamente ustedes lo han dicho hay gran riqueza esta aflora en espacios y en expresiones que quizá no estábamos acostumbrados a ellas y que entonces tenemos que poner mucha atención aprender a escuchar más a ver más y a compartir más este pequeño espacio es solo un granito también en este proceso de que nos encontremos aquí al menos podríamos decir estamos somos académicos ustedes en el ámbito de las artes las ciencias pero bueno si es ahí muy bien pero también llevémoslo a esos espacios comunitarios desde la cancha la la cancha hipotética que mencionó Gustavo hasta la cancha real en los barrios pero donde se encuentra la gente bailando también en los parques ¿verdad? en los salones donde aparece la música la creación ¿verdad? y todas las demás manifestaciones artísticas si queremos si queremos otros otros 200 años otra si queremos independencia el arte también nos lleva nos conduce y nos produce en esa línea así que muchas gracias a ustedes y este vamos a cerrar aquí insisto seguimos construyendo seguimos conversando muy buenas noches gracias muchas gracias de verdad buenas noches buenas noches buenas noches gracias Gracias.